Tierra Salta TV Hola amigos, saludos y bendiciones, les habla este servidor Eduardo Núñez Bienvenidos a una de las programaciones de Tierra Salta TV donde intentamos llevarles a ustedes el acontecer de la provincia de Chiquí para que ustedes tengan así todos los acontecimientos y sepan cómo actuar ante cualquiera de las cosas Actualmente se viene ya el inicio a las clases Tenemos muchas consultas a través de nuestras distintas redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram consultándonos, Tierra Salta TV, cuándo inicia las clases va a ser con un robo particular, va a ser con un informe cuántas instituciones, las medidas de bioseguridad y todo esto Acá con una de esas preguntas nosotros tomamos la decisión de llamar a la directora regional de la provincia de Chiquí acá en Meduta, Raquel Castillo, bienvenida Gracias a Tierra Salta por la oportunidad Eduardo Núñez Eduardo Núñez Sí, nosotros pues iniciamos el calendario escolar el día 7 de marzo con lo que es la llegada de los estudiantes pero ya iniciamos desde el 21 de marzo con lo que es la semana de realización tenemos pues a los docentes en los centros educativos organizando toda la estrategia que vamos a utilizar para el inicio del año escolar y recibir sus estudiantes en el aula Una consulta, hemos visto que la vacunación infantil ha iniciado creo que a partir de los 5 años si no me equivoco producción verdad a partir de los 5 años muchas de las clases, quizás primer grado en adelante quizás los niños ya tienen más de los 5 años ¿Será una exigencia de Meduca la vacunación o no? Muy buena pregunta, miren creo que la mente ha sido bien clara en los medios de comunicación que ha dicho que si es importante la vacuna, que tenemos que vacunarnos, que usted es responsable pero en ningún momento se está diciendo que es obligatorio cada uno es responsable de tomar la decisión que alguien considere de vacunarse ¿Verdad? Que quede bien claro, no se está obligando a nadie a vacunar ni a los docentes, ni a los estudiantes esa es una decisión del docente y una decisión del padre de familia de llevar a su niño a vacunarse a los centros de vacunación que están ya preparados para ello Hemos escuchado a nivel nacional, creo que de parte del ministerio que no todos los planteles van a iniciar clases en esta temporada ¿En la provincia de Chiriquí cuántos planteles van a iniciar clases y cuánto sería ese porcentaje entre el 1 al 100 de los planteles que estarán dando inicio? Sí, nosotros tenemos en la provincia de Chiriquí 424 centros educativos 336 están ya operativos, es decir que fueron reparados en obras menores con el apoyo de la junta técnica, los gobiernos locales, las comunidades y otras organizaciones que han tenido esa disposición de apoyar a los centros educativos para que estén listos para recibir los estudiantes el día 7 de marzo sin embargo tenemos ahorita mismo 88 que están siendo atendidos en estos momentos esperemos en Dios que podamos cumplir la meta por lo menos un 85 o un 90% de los centros que estén preparados para dar sus clases pero no quiere decir que no vayan a iniciar, sí van a iniciar los 424 van a iniciar, ¿por qué? porque a algunos les faltan unas preparaciones pequeñitas como un lavamanos, una llavecita, unas luces que eso a la marzo se va a realizar pero todos los centros educativos están preparados para iniciar sus clases aquellos que son de obras mayores o que están de inmersión que tenemos tres en la provincia de Chiriquí que puedo señalar Antonio José de Sucre ellos van a dar clases en edificios alquilados Victoriano Lorenzo que también es un colegio que está en reparaciones ellos tienen ya su matrícula y tienen los salones disponibles se les está adicionando dos aulas temporales para que ellos puedan terminar y cubrir la matrícula de igual manera el colegio de San Félix que también está en construcción ellos están recibiendo 21 aulas y en esta semana deben estar adicionando las otras aulas que hacen falta para que puedan cubrir entonces su matrícula y dar jornada contraria porque ellos nada más tienen una jornada pero entonces van a hacer jornada contraria para que puedan cubrir la matrícula mientras terminan las otras aulas o sea que todos los centros educativos deben iniciar su clase el 7 de marzo sabemos que hay situaciones pero que podemos ir superándolas a medida que vayamos cursando los días claro que sí ¿a quién les compete esas mejoras o arreglos de los planteles? de estos 424 planteles educativos de la provincia de Chile sí, esta es muy objetiva en esta parte miren, todos los centros educativos de alguna u otra forma reciben el dinero lo que se llama FESE de esta partida FESE ellos tienen algunos tienen mayor cantidad por la cantidad de estudiantes que tienen y aquellos que tienen menos así mismo van a recibir pero los colegios grandes tienen dinero para hacerle frente a la mejora del centro es decir que el director tiene que ejecutar el dinero del FESE para poder reparar su escuela aquella escuela pequeñita que no cuentan con mucha cantidad de estudiantes la dirección regional a través de otras gestiones se le está brindando el apoyo con los materiales porque no tienen esa capacidad de dinero para cubrirla pero estamos apoyándole y de otras instituciones que también nos han apoyado y bueno, bienvenido sea todo a quien quiera apoyar porque la educación es una responsabilidad de todos no nada más del Ministerio de Educación de todos los ciudadanos panameños tienen la responsabilidad de apoyar de una u otra forma de que los estudiantes reciban la educación que se merecen Muchísimas gracias, directora Otra preguntita ¿Habrá tiempo para matricular? Ya pasó la temporada de matriculación viene la temporada de matriculación para estos padres nuevos que van también a ingresar a estos nuevos estudiantes ¿Cómo es ese proceso? Muy buena pregunta Mire, nosotros tenemos un hecho de matrícula de los colegios particulares a los centros públicos de gran cantidad Nosotros como dirección regional y los centros educativos no le podemos decir a un padre de familia que no se le puede matricular porque viene de aquí o viene de allá No Si tiene el espacio suficiente o tiene calores disponibles o tiene el docente disponible que pueda albergar estudiantes de diferentes áreas se tiene que recibir No se le puede negar la matrícula a nadie Todo docente debe tener una cantidad de matrícula para estar en un centro Bueno, de eso se trata De que los niños se han atendido y los docentes tengan su matrícula Entonces no se le puede negar Y sé que en algunos lugares se está haciendo reajuste ¿Por qué hay reajuste? Porque no hay matrícula Entonces se recarga algunos centros Entonces los papás tienen que comprender eso sino que llevar la matrícula a las áreas donde residen para que el centro educativo mantenga mantenga abierto mantenga a los docentes y podamos seguir y ofrecerle a los estudiantes de la educación Pero usted me dijo al inicio de que si la matrícula tiene fecha límite No, si yo me voy a taladar para un lugar es decir que tengo que matricularme en cualquier temporada ¿verdad que sí? En cualquier tiempo dependiendo Eso sí, tengo que cumplir mi primer tres para tener la nota y poder llevarla al centro de donde voy a ir Pero se le recibe la matrícula Ahora, todos los planteles están bajo la obligación podemos decirlo así de aceptar a todo niño siempre y cuando tenga disponibilidad Tenga la capacidad para atenderlos ¿Qué diferencia va a haber entre no sé si esto también le compete entre la educación pública que es la que hemos estado hablando durante esta entrevista y la educación privada? Ok La educación pública es gratuita Ningún padre de familia puede decir que la dirección de un centro educativo le está cobrando por matricular a sus estudiantes Es gratuita como lo establece nuestra constitución Es el derecho que tiene el menor de recibirlo Las escuelas privadas Para ir a la escuela privada usted tiene que pagar una mensualidad y todo lo demás su matrícula esa es otra cosa Pero los colegios públicos la educación es gratis Que tengan que pagar una cuota que es aprobada por los padres de familia por la ¿Cómo se llama? la estación de padres de familia y posterior aprobada en asamblea general son autónomos No tiene nada que ver con el ministerio de educación el cobro de esa cuota que ellos mismos aprueban Muchísimas gracias Directora ¿Cuántos docentes aproximadamente van a estar en este nuevo inicio de clases? Ok Permanente tenemos 6.744 docentes permanentes Estamos en espera de los 256 que deben estar saliendo ya prontito ya publicado del concurso primer concurso general de docentes que en ese sería un total de 7.000 docentes para la provincia de Chiriquí y que esperemos que en el 7 de marzo cada uno esté en su centro y pueda recibir a los estudiantes Dejamos una de las últimas preguntas para el final para siempre dejarlo mejor de último Y es lo que todo el mundo quizás en el país se está preguntando ¿Los estudiantes van a ir con uniforme o van a ir con ropa particular? Bueno, mire La ministra ha hecho mucho énfasis en este tema porque los papás preguntan la sociedad preguntan El uniforme no es obligatorio pero sí es necesario Hay muchas razones Primero una le da la seguridad al menor de ser reconocido de qué centro viene le ayuda para su pasaje aquellos que viajan el costo es más bajo ¿verdad que sí? Claro El uniforme es tan importante porque es el reconocimiento del estudiante para identificarlo pero va a depender del padre de familia de cómo va a distribuir lo que es el pase U la beca del pase U cómo va a distribuir el dinero en comprar lo que le hace falta útiles uniformes puede puede que no compre zapatos o zapatillas lo que sea pero si él puede de ese dinerito de la cuota perdón de la beca comprar un uniforme se le recomienda para que su niño esté identificado por seguridad de ellos mismos por eso que se le recomienda que lo compren pero bueno si no tiene por eso no es que vamos a dejar de recibir los estudiantes ellos van a recibir su educación ahora quiere decir que el día que inicia las clases si alguno de los estudiantes desea ir con ropa particular puede hacerlo ropa particular formal formal claro no van a llevar su pantalocito cortito blusitas así escotaditas no no una camisita bien bien pues bien formal ok se ha hablado mucho acerca de ese tema y ha sido un poco polémico porque se pudiese dar una distinción de clases sociales cree usted eso posible entre los niños que lleven su ropa particular y los que solamente vayan en uniforme por eso es que tiene que el docente dar la docencia de por qué no cargar uniforme que quizás más adelante lo van a obtener de momento no pero que es que eso va a ser en general de los colegios tanto los que pueden y los que no pueden para los jóvenes es fácil andar en ropa civil pero ellos mismos no saben el riesgo que corren entonces por eso es que los papás tienen que apoyarnos en esa parte el ejemplo viene de casa el trabajo viene de casa ¿verdad? porque así dice la educación inicia en casa entonces los papás deben de también velar por la seguridad de sus hijos no nada más lo va a hacer el centro educativo ni el docente sino también el papá y es mejor que de casa vengan con mis jóvenes si lo tienen no importa que sea del año que sea que no se haya utilizado porque quizás algunos están más gorditos y así estamos y ya no les sirve pero si es importante el uniforme para que lo vean desde ese punto dice por seguridad del estudiante mayor identificación menor costo de los buses y puede ser identificado si hay un accidente de qué centro educativo es y poder inmediatamente localizar a los papás hay un sinnúmero de cosas componentes que no lo estamos viendo pero la final es beneficio para el menor claro que sí incluso el desgaste a la propia ropa que puedan tener así que en términos generales la recomendación que da la dirección de Meduca que si pueden comprar el uniforme que lo haga perfecto con lo que es paseo el que ya lo tiene lo puede utilizar maravilloso bueno ya por ahí finalizando esta entrevista muchísimas gracias evidentemente también por la atención pero no nos podemos ir sin hacer esta pregunta también hemos visto que en la actualidad todo se maneja de forma digital todos tenemos los teléfonos tablet laptop entre otros sin número de cosas que nos pueden facilitar la vida incluso conseguir libros para ir este nuevo año escolar se va a solicitar la compra de libros como se ha visto en los últimos años o se puede utilizar las herramientas digitales incluso para evitar los costos a los padres y a las personas que en muchos de los casos se les hace difícil adquirir estos libros que a veces son solicitados si mire ya nosotros estamos dando los alineamientos lo que es el desarrollo del año escolar nosotros no estamos obligando a nadie a comprar libros tienen que seguir las indicaciones tanto los directores los docentes tienen que bajar la información lo que no queremos son gastos porque sabemos que la condición económica de muchos padres de familia no está bien y algunos no están trabajando entonces tenemos que ayudar a los papás a minimizar los gastos y ahorita no hay prioridad para comprar libros la educación la tenemos que dar porque tenemos que darla o sí o sí pero sí estar gastando en compras de libros así que tienen que esperar los alineamientos ver lo que se va a generar que va los libros que vamos a utilizar que los va a dar el Ministerio de Educación o no los va a dar el Ministerio de Educación pero los papás no van a comprar libros en estos momentos tenemos que ir poco a poco lo importante es retomar estos dos años que no hemos estado presencial retomarlo a una presencialidad adaptarlo nuevamente porque es una nueva experiencia para todos utilizar las herramientas utilizar los Whatsapp utilizar los módulos los correos cualquier tipo de herramienta que le permitió al docente comunicarse con su estudiante bienvenido sea esto va a quedarse con nosotros también igual que el COVID que tenemos que aprender a vivir con esto así mismo tenemos que aprender a utilizar las herramientas que nos va a ayudar a mejorar viabilizar ¿qué cosa? la educación porque si un estudiante por cualquier situación no puede ir por ejemplo dos, tres, cuatro una semana a clase ¿cuál es la obligación del docente? comunicarse con el estudiante de cualquier forma y brindarle entonces la educación para que el día que él retorne al aula esté a nivel con los demás compañeros entonces la herramienta le va a permitir a él esa viabilidad de comunicación con el menor entonces por eso que se le dice y más usted sabe que venimos a presencialidad y no podemos ser ciegos de que puede haber un contagio en un grupo pueden haber tres, cuatro cinco estudiantes que salgan contagiados ellos van a su cuarentena en casa pero no van a desconectarse de su profesor hay que buscar el mecanismo de cómo darle seguimiento a los niños entonces para eso están las herramientas Directora las cámaras de Tierra Salta TV son suyas si desea acotar algo adicional si le quedó algún tema y de la misma forma también puede brindar su saludo de despedida a todas las personas que nos estuvieron cambiando durante el saludo así es bueno ya quiero decirle y darle la bienvenida a los docentes no pude recorrer todos los centros porque bueno están distantes uno de otro y a los que no pude visitar bienvenidos señores directores señores profesores señores supervisores al año lectivo 2022 sabemos que no va a ser fácil es un año de reto de reto que tenemos que asumir con responsabilidad pero hay un lema que dice que el trabajo en equipo se logra pues bienvenido a esta familia educativa a un nuevo año 2022 y que el día 7 de marzo recibamos a los estudiantes con alegría con responsabilidad y sobre todo eso que le caracteriza a ustedes la unión hace la fuerza es decir que este COVID no nos va a vencer y tenemos que aprender a vivir con ellos entonces vamos hacia adelante sé que juntos lo podemos lograr invitarlos pues aquellos que no se han vacunado y que sienten ese deseo de hacerlo que vayan a los lugares donde están las sedes de vacunación igual a los padres de familia que quieran llevar a sus hijos a vacunarse bienvenido sea bueno esas son las palabras de Raquel Castillo directora regional de Meduca acá en la provincia de Chiriquí para este servidor Eduardo Núñez ha sido un inmenso placer como siempre poderles llevar los acontecimientos del distrito y de la provincia para todos ustedes nos vemos durante toda la semana con nuestra programación habitual por Tierra Saltas TV la voz del pueblo bendiciones Tierra Saltas TV siempre estamos contigo siempre pensando en ti Tierra Saltas TV La voz del pueblo